En un operativo conjunto realizado en el residencial Amalia, Santo Domingo Oeste, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la presencia de fiscales, incautaron 204 paquetes de un polvo blanco, presuntamente cocaína. También se confiscaron una balanza, una máquina prensadora y tres vehículos, uno de los cuales tenía un escondite para sustancias ilegales. Se arrestó en este operativo a Jansel Frías Frías, de 31 años, quien será sometido a la justicia. ...de la DICRIN que daban seguimiento a informaciones de inteligencia relativa a la distribución y manejo de armas de fuego en una vivienda ubicada en el residencial Amalia, en Santo Domingo Oeste. Producto de esta intervención realizada en la calle Cuarta, en la casa número 2, fueron hallados 204 paquetes de un polvo blanco que se presume es cocaína, una balanza, una máquina prensadora y tres vehículos. En este lugar fue apresado el nombrado Jansel Frías Frías, de 31 años de edad. Luego de este hallazgo, se hicieron presentes en el lugar representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como representantes del Ministerio Público. Las investigaciones siguen avanzando en torno a este caso.